Lo regalaron en Boca. Manto de piedad sobre sus comentarios del viernes. Vamos a hablar de quién se casó. Voy a seguir hablando de fútbol. No, ¿quién se casa? ¿Quién se va a casar? No solo quién se casa, ¿dónde se casa? Estamos hablando de Moria y Galmarini, que el otro día en una charla con Catalina Trujillo confirmó que tienen un plan de casamiento. Ellos están comprometidos. Está loca de amor. Ya tuvieron, mirá, acá estuvieron saltando la rayuela. Es genial. Pará, te voy a contar algo, te voy a contar algo. Son dos, Moria y Galmarini jugando a la rayuela. De amor. Muy enamorados. Pará, te juro, te juro, hablas con el entorno que los rodea y te dicen son dos adolescentes enamorados. Sí, ayer en Respierto entrevistamos a José María Muscari, viste que la va a dirigir en Julio César, y nos decía están súper enamorados, seguían a los ensayos, fueron a ver sex, están súper enamorados. Y están, te digo algo, en llamas, los dos todo el tiempo. Están en cama. Que te dure mucho. Exactamente. Ojalá. Y ellos habían tenido como una autoceremonia, se autocasaron en la catedral de San Isidro. Se autocasaron. Se autocasaron. Viste que Moria es todo. Entonces, ellos fueron con los llevadores de Galmarini, se metieron ahí, hicieron como una ceremonia de ellos. Estaban solos y decidieron autocasarse ahí. Pero ahora parece que Galmarini quiere la cancha de boca. Tira todo. Todavía está en tratativa con el presidente de boca. Yo no sé si hay antecedentes de casamientos en cancha de boca, de algún particular. A lo mejor hubo. A ver. Hay mucho velatorio por casamientos. No, no, no. Tranquila, tranquila. No, no, no. Muy dolido. No te dejes influir por los textos de Rubén García. Por favor, te pido. Galmarini es un... No, no, no. Esto va a desbarrancar. Volvamos al carrito, por favor. Galmarini es un ganador. Quiere arrancar ganando. Yo no sé que iba a quedar en la cancha de tigre, que está más vinculada a Galmarini, ¿no? Claro, sí, claro. Hablando de tigre, en los festejos familiares de tigre, Moria, están todos ahí los cancionarios. Están todos abrazados, los viejas. Los han de otra oportunidad, ¿no es lindo? Es hermoso. Acá nos pasó a... ¿Qué querés contar? ¿Qué punto te reen el viernes que estás queriendo... ¿Ya estás manguiendo en la cancha de boca? A todos nos pasó. ¿Vos te querés casar en la cancha de boca? Puede ser. Apá, apá. La chica o el chico en cuestión, no sé, de boca también. ¿Brenda, mi novia? Sí. Sí, es de boca. Está bien, está bien. Por favor, todavía no hay fecha, ¿eh? Pero, listo, sigamos. Vamos a la cancha de boca.